Música Eres todo lo que quería, lo que mi alma vacía quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti, solo para ti Esto es en verdad, lo puedo sentir Sé que es mi lugar, es junto a ti Solo para ti Música Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado, siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Esto es en verdad, lo puedo sentir Sé que es mi lugar, es junto a ti Sé que es mi lugar, es junto a ti Solo para ti Música 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 Música